Ella está tras de mí, se lo anota Porque cuando me besa, le cambia amor Tú tienes algo que me provoca Yo tengo algo que te prende al lado Mi chica mala, mi tarjeta, todo va para ti Le cambio una cara con la valencia que en el beat No se me trae, yo sé lo que hago No molesten porque me están esperando Bad bitches in the room Bad bitches in the room Go mami, vámonos, mami, vámonos Ven baby, hagámoslo Me pide el de los buenos días, está de vestida Yo coronando Dice que se pone atrevida con la bebida Y si fumamos Me pide que apague la luz in the room Mueve el cul y se pone atrevida Y si empezamos a la una como una laguna Se moja enseguida Yo te conozco desde antes y cuando más te vi Me pedía que te dejaste ir, que te maté y yo más le di No es modelo y la envidia en todas las catering Y en la cama nos comemos como un catering Mi chica mala, mi tarjeta, todo va para ti Le cambio una cara con la valencia que en el beat No se me trae, yo sé lo que hago No molesten porque me están esperando Bad bitches in the room Bad bitches in the room Go mami, vámonos, mami, vámonos Ven baby, hagámoslo, baby, hagámoslo Tienes un booty de quisera y nunca entrena Baby, me gusta como le queda mi cadena Baby, siempre hay amas y esos bobos se preguntan por qué Porque fue el primero y ustedes llegaron después Todavía me buscan No, 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 no me fui por otra ruta A veces paso por el jugador Sabes que aunque estés full Tengo algo que te prende al lado Y guachamala con vos me gasto todo lo de cien mil Y lo hacemos en la banquina si te busco en el misil Que hay muchos gatos que a vos te llamen Yo te lo hago arriba del cuero camel Bad bitches in the room Bad bitches in the room Go mami, vámonos, mami, vámonos Ven baby, hagámoslo, baby, hagámoslo Yeah Leíte Dímelo, rey Big one